Dentro exactamente de nueve semanas hay que presentar una candidatura al Ayuntamiento de Murcia, al conjunto de los ayuntamientos y a la comunidad autónoma. Nueve semanas tenemos. Y seis semanas después hay un proceso electoral que va a determinar quién va a gobernar la región y los municipios cuatro años. Por tanto, tenemos por delante de nosotros un reto inmenso. Cuando descaucian es gran robo consentido por el Estado que no tiene ni sentido, pues así la ley... Eh, Patricia. Sí. Bueno, yo quiero decir que yo tengo un doble sentimiento ahora mismo, que es un sentimiento de estar contento de ver esta reunión, de que estemos aquí todas y todos los que estamos, viniendo cada uno de donde viene, o cada una, y también preocupado. Preocupado porque lo que acaba de decir este compañero expresa de alguna forma una cierta perplejidad que puede tener mucha gente aquí en la sala. Y es, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estamos discutiendo? Porque hemos entrado directamente, hemos leído un texto, hemos discutido unos nombres... Es decir, hay una especie de déficit de explicación en la Asamblea. De, de, en fin, hay una especie de contexto supuesto que todos sabemos que está ocurriendo y que, ¿por qué estamos aquí? Pero a lo mejor no ha sido suficientemente explicitado. Eh, dentro exactamente de nueve semanas hay que presentar una candidatura al Ayuntamiento de Murcia, al conjunto de los ayuntamientos y a la comunidad autónoma. Nueve semanas tenemos. Y seis semanas después hay un proceso electoral que va a determinar quién va a gobernar la región y los municipios cuatro años. Por tanto, tenemos por delante de nosotros un reto inmenso. Pero no vamos a hacer aquí reproches a nadie de cómo empieza la Asamblea, sí, porque aquí, aquí tenemos que estar contentos por una razón. En Cartagena esto no se va a producir. En Lorca, que es el tercer municipio de la región, esto no se va a producir. Vesco de estos pueblos, es decir, el nivel de precariedad que tiene la alternativa del cambio en la región es increíble, es alucinante. Es decir, y desconozco qué pasa en otros muchos pueblos, pero me lo puedo imaginar. Y los resultados que eso va a tener cuando llegue el momento de las elecciones. Lo que tenemos aquí es un grupo de compañeros y compañeras que nos han convocado a todos, a esta primera asamblea. Si hubieran venido con documentos cerrados, si hubiéramos dicho que estaban muy cerrados y muy cocidos y cocidos y no sé qué, para decirnos qué, que hay un proceso abierto al que estamos todos invitados a participar, que hacemos falta a todos, no comisiones de cuatro o cinco compañeros que lleguen a tres puntitos y vean. No, no, cada una de esas comisiones tiene que tener 30, 40, 50 personas trabajando y aportando. Y además en un ritmo que tiene que ser muy rápido y muy intenso. Si queremos efectivamente llegar en algunas condiciones a las elecciones que, como os digo, están ahí encima. Porque hemos empezado muy tarde y con muchas dificultades. Y además hay que valorar lo que tenemos. Es que estamos aquí juntos. Si acabo yo. Estamos aquí juntos. Y esto es lo más importante. No hay que permitir que nadie se rompa y se vaya de esta sala. Tenemos que seguir juntos. Porque el adversario que tenemos es enormemente poderoso. Hoy dice en un diario que cuando saca la encuesta del Temo, el PP va a repetir mayoría absoluta en la región. De todas las comunidades autónomas. Esta es donde tiene más claramente opciones de ser otra vez mayoría absoluta. Entonces compañeros, lo que quiero decir es que, por supuesto que estoy de acuerdo con las líneas que ha planteado Miguel Ángel, tenemos el trabajo por hacer y lo que tenemos que ponernos es a trabajar todos juntos, sabiendo la envergadura del reto que tenemos delante. Y que no tenemos alternativas. Va a que seguir con estos sinvergüenzas y corruptos. Y estos caciques gobernando la ciudad y la región cuatro años más. Nada más compañeros. Gracias. Cuando descaucian es gran robo con sentido por el Estado que no tiene ni sentido pues así la deuda debiera quedar pagada pues yo así no puedo vivir. Austeramente nos dejan debajo el puente comiendo hierba como monos en la selva y buscando higos pues ya somos mendigos y yo así no puedo seguir. Aunque esto es así, quiero vivir muy dignamente sin volar de aquí. Es para mí la indignidad de esta política sucia y voraz. Imputados con millones de euros robados en paraísos.